Mirá, les digo, queremos ser Marlene, digo bien, Orozco. Esta chica súper, ahora ya famosa, que en realidad se hizo viral, se hizo conocida por haberse sacado con famosos de Hollywood, pero de todo el mundo, no solamente ahí. Arrancó con Hollywood, pero se expandió a todos los continentes. Arrancó hace varios años atrás y cuando Instagram recién daba sus primeros pasos, ella empezaba a publicar fotos con famosos, pero no te digo famosos, no sé, como uno tranqui, ¿no? No sé quién será tranqui, pero chicos, hoy por hoy ya tiene fotos con los integrantes de BTS, tiene fotos con actores, actrices de mundiales, tiene fotos con cantantes, por ejemplo, con Ozuna, tiene fotos con Katy Perry. Si no tiene fotos con Messi, no, 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 podés sacarte fotos con todo el mundo, pero bueno. Mira, tiene más de 800 publicaciones, así que yo me imagino que en alguna de esas fotos tiene una con Messi, ahora porque, sobre todo porque está en Miami, ¿viste? Claro, ¿verdad? Ella dejó de ser la chica que se sacó fotos con famosos y pasó a ser la famosa, que tiene más de 300 mil seguidores. Sí. Y bueno, recorre todo el mundo y en el evento que está, aprovecha y se saca una foto con esos famosos. Bueno, ella tiene la ventaja de que vive en un lugar donde yo creo que se cruza a un famoso en el supermercado. Pero que no tiene vergüenza de pedirle fotos. También. A mí me da vergüenza igual eso. No, nunca hay que tener vergüenza, para mí jamás. No, hay que ser cholula, hay que aprovechar. Por más de que uno en la foto después diga, ese no era mi perfil, yo creo que acá me moví un poco. Porque justo encontraste el famoso, ¿no? ¿Quién sería para vos el famoso con el que morís por tener una foto? Uy, me agarraste como muy... Era uno. No sé, por ejemplo, Harry Styles. Bueno, Harry Styles. Sí, me fui internacional. Obvio, no, no, también hay que apuntar alto. Vamos para arriba. Sí. Harry Styles. Por favor, una foto te dice, listo, nos saquemos una foto. ¿Selfie? Y la selfie salió ahí media... Y yo justo no me banié, viste, que el pelo estaba... Sí, o un ojo más chiquito que el otro, viste. Y vos decís, ah, ¿y esta foto qué hago? ¿Qué haces? ¿La subís o no la subís? No, la subo igual. Sí, obvio. La subo igual. De última la subo a las historias de Instagram, que cerca de las 24 horas se borra, pero a mí me queda guardada en el archivo para el recuerdo. Perfecto. Pero la subo, la subo, no importa. Bueno, queremos saber cuál es esa foto con ese famoso que por más que uno salga mal en la foto, igual la subiría a las redes sociales, igual la lleva, la imprime y la pone en un portarretrato colgada en la pared del dormitorio. ¿Viste que ahora está de moda poner las tiritas con algunos ganchitos pequeños y fotos? Claro, las fotos tipo Polaroid. Claro, tipo Polaroid. Bueno, hagamos eso en casa con los famosos que tengamos. Y aunque no salgamos tan bien. Aparte porque seguramente alguien tiene fotos en otro momento que quizás la calidad de la imagen no es tan buena como la de ahora. Sí, así Strength. Mira.